10, 9, 10, 3, 4, 3, 2, 1 Nuestras modelos visten de Silhouette Boutique en Atorrey con teléfono 787-751-0814 Óyeme, última oportunidad de jugar con el duplicador de DirecTV Mañana durante el show de The Wall van a salir cuatro claves y el miércoles si las tienes puedes jugar con el duplicador de DirecTV y ganar hasta 400 dólares Son buenos y recuerda que puedes tener todo el entretenimiento de DirecTV llamando al 787-620-5220 Alex Bueno, ahora sí señoras y señores, el carrito de compra selectos y yo quiero en este momento que entre una llamada 641-2178, 641-2178 641-2178 641-2178 Gracias a nuestra buena gente de selectos Óyeme, prepárate para conseguir de todo en una sola visita En supermercados selectos encontrarás los artículos que necesitas para toda tu familia Aquí te queremos bien, por eso sigue estos pasos al hacer tus compras Envía al supermercado un solo miembro de tu familia Tenga a la mano la lista de compras y mantén seis pies de distancia de la otra persona Cuando entres a la tienda, camina en una sola dirección Considera a los demás y haz tu compra en o menos de 45 minutos Bueno, estos son algunos de los consejos de supermercados selectos Para que todos estemos bien Supermercados selectos es una empresa netamente puertorriqueña Sirviéndole a Puerto Rico por más de 40 años Alex Bueno y ahora sí, tengo la llamada ya por ahí Hello, buenas noches Buenas noches Buenas noches, ¿quién me habla? La señora Carmen Ortiz ¿Quién? Carmen Ortiz Carmen, Carmen, buenas noches, ¿de qué pueblo es usted? De Calle De Calle, Carmen, tengo el carrito de compra ¿Quién tú quieres que tire el carrito? Tengo a Jaycee por ahí Jaycee ahí Tengo por ahí el cabezudo Tengo el productor ¿Quién tú quieres que tire el carrito por ti? A ver si te lleva a la compra Con el cabezudo Mira, tengo al Jaydee De dando candela Lo tengo ahí Jaydee Jaydee, ven para acá Jaydee, ven para acá Me voy a tirar, dale Ahí viene, ahí viene el Jaydee Ahí viene el Jaydee Ahí viene el Jaydee, señores, señores Carmen, mira Tengo al Jaydee Oh, Jaydee, tengo ahí el Jaydee Camuflajeado, camuflajeado ¿Estás pelú, Jaydee? ¿Estás pelú? Bueno, Jaydee Ya que te traje de allá Yo quiero que mi amiga se gane esa compra para su casa Se lo va a llevar Jaydee Mi amiga es de Calle Donde viene Natalia, ¿verdad? Ella Ah, Natalia Mi amor, si te lo lleva, te lo gana Natalia te lo va a llevar a tu casa ¿Está bien? Ah, está bueno, está bueno Sí, ella te lo lleva, tranquila Tú te lo llevas Ok, muy bien Jaydee Preparado Mi amiga Ajá Quiere esa compra para su casa ¿Usted vive solita, mi amor? ¿O vive con Con tu esposo? Yo vivo con mi esposo ¿Cómo se llama ese esposo? Carmelo de Jesús Carmelo ¿Y ustedes viven ustedes dos solitos? Ajá Ok ¿Y Carmelo está ahí contigo? Sí Está viendo Está por allá Está por allá Saludos, Carmelo Ajá Y están ahí tranquilitos en su casa, ¿verdad? Sí, mi hijo, sí Y esta compra en esta cuarentena Cae buena, buena abuela ¿Verdad, mi amiga? Ay, mi hijo, me lo dice Ay, mi hijo, me lo dice Muy bien Bueno Jaydee Te voy a dar dos oportunidades, Jaydee Dos oportunidades para mi amiga Con una tiene Con una tiene ¡Bravo! Jaydee Tres Dos Uno Nos fuimos Ay, bendito, mi hijo ¿Ves? Le voy a tener que dar una Jaydee Ahora, Jaydee Ahora Ahora sí Para Calle Se va para Calle A la una A la dos ¿Cómo es, Jaycee? ¿Cómo es? ¿Cómo es, Jaycee? Póchame a Jaycee ¿Cómo es, Jaycee? ¿Cómo es? Así Medio pocillo Así Muy bien Una Dos Y tres Ahí va Va bien Va bien Va bien Dale, dale, dale No Mi amor, gracias Nos vemos el miércoles Dios me lo bendiga a todos Buenas noches Los queremos mucho Puerto Rico ¡Gala!